Vengan, benditos de mi Padre, dice el Señor, porque estuve enfermo y me visitaron. Yo les aseguro que cuando hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Aleluya, aleluya. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero compartirte con muchísima alegría las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, martes 17 de noviembre. Además, te recuerdo que hoy ofrezco mi Santa Misa por todas las personas que ya están con Dios, porque así es, todos los que se nos han adelantado están con Jesucristo, gozando de la vida eterna. Escríbeme sus nombres en los comentarios. Y bueno, ahora sí vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, oí que el Señor me decía, escribe al encargado de la comunidad cristiana de Sardes. Esto dice, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Conozco tus obras. En apariencia estás vivo, pero en realidad estás muerto. Ponte alerta y reaviva lo que queda y está a punto de morir, pues tu conducta delante de mi Dios no ha sido perfecta. Recuerda de qué manera recibiste y escuchaste mi palabra. Cúmplela y enmiéndate, porque si no estás alerta, vendré como un ladrón, sin que sepas la hora en que voy a llegar. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial. Número 14. Vamos a responder todos juntos. ¿Quién será grato a ojos, Señor? El hombre que procede honradamente y obra con justicia el que es sincero en todas sus palabras y con su lengua a nadie desprestigia. Todos. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Quien no hace el mal al prójimo ni difama al vecino. Quien no ve con aprecio a los malvados, pero honra a quienes temen al altísimo. Todos. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Quien presta sin usura y quien no acepta soborno en prejuicio de inocentes, ese será agradable a los ojos de Dios eternamente. Todos. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Aleluya, aleluya. Dios nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de expiación por nuestros pecados. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó y al ir atravesando la ciudad, sucedió que un hombre llamado Saqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de conocer a Jesús. Pero la gente se lo impedía, porque Saqueo era de baja estatura. Entonces corrió y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por ahí. Al llegar a ese lugar, Jesús levantó los ojos y le dijo, Saqueo, bájate pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, comenzaron a murmurar diciendo, ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Saqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús, mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si he defraudado a alguien, le restituiré cuatro veces más. Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham. Y el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanito y hermanita, en la primera lectura hay palabras muy duras. Dios dice con claridad, conozco tus obras, en apariencia estás vivo, pero en realidad estás muerto. Qué palabras tan duras. Pero lo cierto es que muchísimas personas estamos de la misma manera, y es que lamentablemente el maligno enemigo a través del pecado quiere vernos derrotados, quiere vernos acabados, quiere vernos desesperados. Así es que una persona que vive en pecado, una persona rencorosa, una persona llena de envidia o de avaricia descontrolada, en realidad es una persona que ya está muerta, porque no puede disfrutar la vida, porque no puede sonreír, porque no puede cantar, porque no se permite disfrutar de los demás, de las bendiciones que tiene y del amor de Dios. Así es, hermano y hermana, yo sé que lo que estoy diciendo son palabras muy duras, pero son verdad. Muchos de nosotros, nosotros lamentablemente, aunque estamos con vida física, no tenemos alegría, no estamos tranquilos, ahora sí, que como dicen por ahí, la culpa nos persigue. Así es que te invito, recupera la vida, recupera la gracia, confiésate, enmiéndate, reconoce tus faltas, ama a tus hijos con todo tu corazón. Cuídalos muchísimo, apóyalos y verás cosas maravillosas te van a suceder. Tu vida regresará a tu cuerpo y todo será alegría y gran felicidad. Y pasando al evangelio, nuestro Señor se encuentra con saqueo, que ciertamente era un abusado, era un pecador, pero a pesar de eso, Jesús sabe que necesita conversión. Así es que decide ir a su casa y hospedarse con él. Y allí, hermano y hermana, la gente empieza a hablar y todos se espantan porque Jesús convive con saqueo, que es un pecador. Pero nuestro Señor, de manera muy clarita, les dice a todos, ¡Ey, ey, ey! La salvación ha llegado a esta casa y saqueo se arrepiente y, a partir de allí, cambia de vida. Hermano y hermana, hoy quiero darte palabras de esperanza. Nuestro Señor es grande, pero sobre todo misericordioso. Nuestro Señor es fuerte, pero sobre todo nos ama muchísimo y está dispuesto a convivir con todos nosotros, pecadores o no. Así es que, hermano y hermana, el día de hoy quiero decirte con todo mi corazón, por favor, nunca pienses que eres un pecador y que Dios no quiere nada contigo. Acuérdate, nuestro Señor está buscándote para darte un abrazo, para regalarte la conversión. Ojalá y nadie piense que Dios no lo quiere a causa de sus pecados, porque esa es una gran mentira. Dios nos ama a todos nosotros. Y quiero ser también muy clarito, esfuérzate por amar a los demás, esfuérzate por querer a los otros, no los saques de tu vida, no los señales de pecadores, porque nuestro Señor los ama muchísimo y los protege. Y es que hay muchos de nosotros que nomás con la tijerita, nomás con la lengua bien venenosa y bien ponzoñosa, criticando a los que se equivocan. Aguas, 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 porque nuestro Señor está muy al pendiente de todos sus hijos. Y desde luego, Él acepta y protege a todos. Y imagínate qué tristeza que Dios nos ama tanto. Y tú te la pasas criticando a sus hijos. Y tú te la pasas juzgando a los demás. Así es que mejor, tranquilo, 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 no juzgues a los demás, porque en lo que tú juzgas a esos pecadores, nuestro Señor va a comer con ellos, los visita, los abraza y les regala la conversión y les cambia la vida completamente. Mientras que los que estamos criticando, estamos simplemente perdiéndonos. Estamos negando la gracia de Dios y, por lo tanto, alejándonos del paraíso. Así es que mejor, tranquilos, y pongámonos en las manos de Dios, en las manos del Creador. ¡Claro que sí! Y ahora permíteme darte la bendición. Que el Señor esté contigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo entero. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendizca muchísimo. Te mando un abrazo inmenso. Y ya sabes, seamos misericordiosos, convirtámonos, dejemos de criticar y reconozcamos que la misericordia de Dios es grande. Si tú reconoces que la misericordia de Dios todo lo puede, regálame un me gusta para saber que tú confías en el amor y en la providencia de Dios.